Le vamos a regalar estas dos playeritas Estas dos playeritas, bocan y le escucho estampa a este boludo Graba eh Carnal, ¿Quieres dos playeras? ¿Te sirven? Agregamos un par de cosas al back de 3 de los zapateros Una bella postal de FDFROY Un artista guaqueño Y un balón de la Liga Bancomer MX Voy Hoy vamos a salir a regalar playeras de fútbol Hashtag, me quedo sin ropa De paréntesis de fútbol Obviamente no voy a regalar todas No me puedo creer simplemente de fútbol Las del back no se pueden ir Pero vamos a regalar muchas más Algunas de mi colección A gente que está en la calle O a niños que nos encontremos que les gusta el fútbol Siempre he dicho que es mejor dar que recibir Y en algún momento cuando dejas ir cosas Se regresan de mejor forma Entonces vamos a ver las playeras que vamos a regalar Playera del Querétaro Playera del Mina Playera de los Tiburones Rojos de Veracruz Playera del Chelsea Con el número original de Joe Cole Playera de la Selección de Inglaterra Una belleza, hasta duele Playera del Boca Juniors Playera del Tottenham Uy, esta es buena Playera del Napoli Buenas playeras, tiene que ir Playera de la Selección Mexicana Playera de la Selección de Estados Unidos Playera de Hashtag Gol Playera de Hashtag Gol En Azul Short del Necaxa Charly Short del Veracruz Negro Se multiplican esas playeras porque yo te metí tu de igual ¿No? Estás chido Dos mochileras Leiras Para ir a jugar fútbol Donde metes tus zapatos Y tus chunches Y una serie de muchas playeras De mucha estampa Este, hay aquí varias cosillas Estampa Que seguramente le servirán más a otras personas Que a mí Entonces Todo esto Se va Le vamos a regalar estas dos playeritas Estas dos playeritas Boca y escucho estampa Este mochiler La verdad ¿Carnal? ¿Qué dos playeras? ¿Se sirven? Ahí están De nada Gracias El chiste de grabar esto No es No es este Nada más enseñarlo Y muchos van a decir Ay, ¿por qué lo grabas? Si lo puedes regalar sin enseñarlo Yo sé, pero Pues una buena obra Siempre es bueno mostrarla Tal vez motive O O le dengan a la gente Regalar cosas Cosas que ya no necesitan Como lo estoy haciendo yo Esa es la intención de esto Simplemente No es Resumir No es nada De eso Es dar Que a la gente le sirva Ya regalamos las primeras playeras Fue algo muy rápido Pero se fueron Una de Fucho Estampa Y la de Boca Juniors Ya se fueron, boludos Vamos a seguir regalando playeras Vamos ¿Dónde está la bandita? ¿Quiere playeras de fútbol regaladas? ¿Dónde están en la calle estas horas? Yo me pregunto ¿Tú lo sabes? Sí Subimos una historia a Instagram Donde promocionamos Esta regaladera de playeras Está apareciendo la historia en este momento Ahí están Che Ahí están La playera Estamos regalando algo de esto Estamos regalando algo de esto Viste que hay muchas Que mal Viste que hay muchas Y pues ya salió el primero Que quiere esta playera de Veracruz Entonces se las vamos a guardar Dice ser un fiel seguidor De Televisión de Panteros Y eso Nos da un motivo para regalárselas Entonces se las estamos guardando Vayan a seguirme en Instagram Una apareciente ahí Ahí son los equipos de playeras Tan buenas Como esa que acabo de subir Entonces vamos a ganarle Esta playera de Veracruz A ese seguidor Estamos esperando al seguidor Que se va a llevar La playera del Tiburón De Veracruz Pero no se aparece Y bueno Se llama Yafet O Yafat Estamos esperando Y ya veamos sus playeras Van a decir ¿Qué pedo? ¿Por qué hoy vienes de estilo diferente? O no sé si el mismo vestido igual Según yo sí Nos dimos a la playera De esperar a ese seguidor Pero nunca se apareció No llegó Entonces pues la playera sigue aquí Una lástima para ellos Esa playera de Veracruz Era para ti Si tú que sabes Que me escribiste por Instagram Lástima que no llegó tu amigo Te quedaste sin playera Hoy vamos a seguir buscando Esta es la continuación del video Es otro día Si es otro día Pero vamos a seguir Vamos a seguir caminando En el coche Andando Buscando gente Se va a la playera del Milan Se va a la playera del Milan ¿Quieres una playera hermano? Si? Ahí está De nada Vamos a ver A quien? ¿Al mismo? Sí De nada No, 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 no 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 No, no Salen notas Dos playerucas Una de la selección De Estados Unidos Que es la que usaba En la universidad Y Hashtag God Hay que dar Hay que dar bandera Hay que darle a la gente Que quemaron el cine Este cuate cuando menos Pues está ahí Está Haciendo algo Tapando baches Algo es algo ¿Quieres unas playeras hermano? Ahí está Dale ¿Quieres unas playeras amigo? ¿Una mochila? De alargarlo wey Ahí está Señor Dile que sí ¿Quieres una playera? ¿De fútbol? ¿No? ¿Quieres una playera? ¿Sí? Gracias De fútbol Gracias Gracias Acabamos de encontrarnos Dando vueltas A una familia Como de 10 personas Más o menos Que están Este Pues vendiendo cosas Y eso Pues la verdad Da gusto Es mejor regalárselo a la gente Pues que esté en la calle Echambiándole Y echándole ganas Para salir adelante Entonces Vamos a regresar A ladrárselos a ellos Ya los ubicamos Y nos vamos para allá Tenemos muchas playeras Les vamos a dar todo Porque Todo lo que nos queda Ya regalamos a muchas personas Estos son los últimos Y a ver que tal Señora Aquí tengo un chorro de playeras Me paro aquí adelante Y se las doy Ah bueno Aquí adentita En la esquina Y la bolsa también La de mi La de mi ¿Le sirve una bolsa? Si por favor La de mi presión A ver si he hecho la aquí ¿Ya ve más? No Este sirve más no shorts Y ahí va de todo No se preocupe Ahí tenemos De veras Muchas gracias Bueno Les dimos las playeras Les dimos casi todas Eran muchos Entonces Pues obviamente Lo van a usar Mucho mejor que nosotros Están en condiciones de calle Por luchando Teniendo cosas Aguas Se volvieron Al final La señora me ofreció un agua Me dijo ¿Verdad? Cerrar un agua Y le dije No, muchas veces Se lo queda Para que tú vas a seguir vendiendo Y ya pues Se queda con sus playeras Se fue muy feliz Esa es la intención Hacer feliz a la gente Que lo disfrute Que lo valore Y que lo use Yo no lo usaba Entonces que ellos los usen El me quedo sin ropa challenge Versión fútbol Le gané todas Mis playeras de fútbol Que no usaba Algunas si saben Que las uso Las tengo ahí De colección Pero también se fueron Unas buenas playeras Si tienen ustedes ropa Vayan a regalarse A la gente Que lo visite Que ven en la calle No saben Lo bien que se siente Que dejaste de cosas Y quedaste Así Pues ya vieron amigos Una intensa y bonita aventura Regalar ropa A gente que en verdad Necesita O que la va a usar Yo estas playeras Definitivamente Pues las guardaba Era más Acumular cosas Que usarlas Y pues eso No tiene ningún Ningún chiste Entonces es mejor Regalárselas a gente Que de verdad La valore Que la use Que le saque provecho Y no es No es de ley Pero seguramente Las cosas Regresan y mejor Un gusto regalar ropa Este hashtag O este video O este challenge Que lo vi a un youtuber O cantante Que se llama J.D. Pantoja No lo conocía Lo vi Y se me hizo Una buena idea Yo tengo ropa de fútbol Mi canal es de fútbol Entonces Pues le vamos a regalar Cosas de fútbol A la gente Que es mi fuerte No olviden Suscribirse a este canal De seguirme en Instagram, Facebook Y Twitter Con mi barrita Sorpresa Y Si les gustó el video Denle like También Si no les gustó Denle dislike Están en su Derecho Suscríbanse Eso es muy importante Sí, sí, sí Y Nos vemos en un próximo video Bye Pícale, pícale, pícale Dejen de grabar